Que Xiaomi se quiere meter en todos los campos, no hay duda ninguna, hace aspiradoras, hace cepillos de dientes, hace zapatos, hace bolígrafos y hasta se atreve con relojes analógicos y digitales como el que vamos a ver hoy Chicos, no os perdáis el próximo vídeo, porque este reloj promete ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal muñecos y muñecas de la relojería? Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Pro Watchman, vuestro canal de relojes favoritos en todo YouTube ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues fijaos lo que os traigo para el vídeo de hoy Se trata de un reloj Xiaomi, un Xiaomi 2017 W008Q Q de queso, no Q de kilo, por si acaso hay alguno de la ESO que no sepa con qué se escribe queso Bien chicos, vamos a ver qué tiene el paquete y vemos este magnífico reloj Bueno, pues como vemos el paquete venía en una cajita de chapa Una cajita de chapa muy débil, muy frágil, es una chapita muy delgada Por lo que vino un poquito abollada en el transporte Ahí lo estáis viendo en el vídeo, lo estoy enseñando Y una caja que viene con el logo de 2017, la casa que fabrica este reloj Una ventanita de plástico y dentro unas esponjitas para proteger el reloj En la parte inferior de la caja vienen las especificaciones del reloj En un clarísimo chino mandarín, es decir, no tengo ni idea Ojo, si no tenemos claro lo que pone debajo de la caja, no os preocupéis Porque dentro viene un manual de instrucciones también en chino Es decir, que si no sabéis chino, estáis jodidos amigos ¿Quién dijo que el inglés era el idioma más importante? No, es el chino, está clarísimo Vale, manual de instrucciones que no nos va a servir para mucho Y el reloj, bueno pues como estáis viendo en imagen El reloj se trata de un reloj analógico y digital Es decir, tiene doble uso horario Por un lado, un reloj analógico como cualquier reloj de los que enseñamos en el canal Eso sí, de cuarzo movido a pila Y en el fondo estamos viendo un reloj digital Con la hora en la parte inferior La fecha en la parte superior Y una ventanita que nos mostrará cuando seleccionamos la alarma El cronómetro, etc, etc Lo primero que me he preguntado cuando he tenido el reloj en mis manos es ¿Por qué? ¿Por qué Xiaomi necesita meterse dentro de este campo cuando no le hace falta? Estamos viendo un reloj con una clara inspiración a los Casio G-Shock Relojes contundentes Relojes con una línea agresiva Y relojes muy robustos, muy resistentes Creo que a Xiaomi no le hace falta meterse en este campo Ya que sabe hacer cosas muy bien hechas Nos lo ha demostrado con sus teléfonos móviles Y creo que con los relojes también nos lo ha demostrado Pero este tipo de relojes para mí no me cuadra que entren dentro de la línea De Xiaomi Nos encontramos ante un reloj que está bastante bien fabricado Pero aquí me surge una duda Resulta que viendo en páginas chinas Viendo en internet diferentes relojes de este estilo Hay muchas marcas que hacen estos mismos relojes con este mismo diseño Dos, por nombrar dos al azar Puede ser Xmei, una marca muy famosa conocida ya por aquí por el canal O por ejemplo, Ismael Una marca que no hemos traído todavía al canal Pero que hace relojes muy parecidos He estado investigando, indagando Y la verdad no me ha quedado claro Si estos relojes son de fabricación propia de Xiaomi O una marca, una empresa paralela a Xiaomi O si Xiaomi los compra a marcas como Xmei, Ismael Y simplemente lo que hace es ponerle el nombre No lo sé, me surge la duda No he tenido un Xmei igual que este modelo Para poderlos comparar, ni un Ismael Por lo tanto, no podemos sacar unas conclusiones a la ligera Habría que tener uno en la mano para ver si las calidades son idénticas Si nos vamos al reloj Tenemos el reloj analógico normal de toda la vida El diseño es bonito Muy grande Es un reloj contundente Y la hora analógica no da nada más que eso La hora Y en la hora digital tenemos en la ventanita de abajo Una alarma Como estamos viendo, lo muestra ahí arriba Un cronómetro Tenemos también doble uso horario Y cuenta atrás Un módulo sencillito pero suficiente Con el que no vamos a echar nada en falta La verdad Eso sí, como veis tiene un buen tono VIP Y lo importante que tenéis que saber Cuando compráis estos relojes Es que llevan dos módulos Dos calibres por así decirlo Un módulo digital Con una pila independiente Al módulo calibre analógico Que es el que mueve las agujas A lo mejor un día os levantáis Y os encontráis que se os ha apagado la pantalla digital Y las agujas siguen funcionando Es lógico porque El módulo de agujas Y el módulo digital Van completamente independientes Con dos pilas Completamente independientes Si nos vamos a la parte trasera Nos encontramos con el logo De 2017 Y grabado Las palabras resistente al agua 50 metros Y el modelo W008Q 2017 La tapa Va a presión Suficiente Para resistir Las atmósferas Que nos dice el fabricante Y no creo que haya ningún problema con él Yo lo he estado probando Me he bañado con él Me he duchado con él Y no he tenido ningún problema En el lateral Vemos una corona Bastante contundente Junto con los dos botones Que manejan El módulo digital Y es una corona Con un grosor Que me ha llamado la atención La he medido Y me da un grosor De 8 milímetros La considero una corona Muy grandota A la vista Por lo demás El reloj Pues es el típico diseño De G-Shock Unas dimensiones Muy grandes Tenemos una caja Con 57 milímetros De diámetro Eso sí El dial interno Es de tan solo 34 La correa Tiene un grosor De 27 milímetros Y el reloj Nos está dando Un grosor De 18,7 No es un reloj Para utilizarlo A diario Para vestir Como es lógico Es un reloj De aventura Contundente Para cuando hagamos Por ahí Escapaditas al campo Los materiales De construcción Está fabricado En plástico Poliuretano Y ABS Tanto la caja Como la correa En la correa Vemos grabados La palabra Sportwatch Y shock resistant Y aquí Luz verde Que vamos a ver Ahora si tiene lumen Y la lucecita Y que tiene Cronómetro también Lo que llama también La atención De esta correa Es lo voluminosa Que es Tiene un tacto La verdad Agradable El tacto es bueno Pero a simple vista La impresión Que nos da Es que está hecha En plástico Malejo Pero luego A la hora de tocarla Es un tacto Bastante bueno La hebilla Sin logo De la marca Con doble Cierre Ahí lo estáis viendo Le da una sensación De un reloj Monstruoso Un reloj Bastante grande Solo para Atrevidos O muñecas Que realmente Sean bastante Grandes Como vemos Les enseño En esta foto El reloj Tiene luz Digital En el calibre Digital Que se ve Bastante bien Y las manecillas También vienen Con un lumen Aplicado Por lo que Será bastante fácil Ver la hora En la oscuridad Y para finalizar Un cristal Que está bastante Hundido Respecto a la caja Eso está bastante bien Ya que lo protegerá De golpes Y posibles arañazos Y una cosita Que me ha gustado Es que está fabricado En plexi Por lo que Si se araña Será muy sencillo Pulirlo Y volverlo A dejar Como nuevo Brillante Como está En este caso Un reloj Que aparentemente Está bastante Bien fabricado Que no nos debería Fallar Y que es solamente Para amantes De este tipo De diseño Vamos a ver Como queda puesto En la muñeca Para ir sacando Conclusiones Durante Unos días atrás Lo he llevado puesto Varios días Y la verdad Que es un reloj Que todo el mundo Me ha preguntado Por él Se quedaba asombrado Diciendo Pero eso que es Que reloj llevas Es que es un reloj Muy gordote Como estamos viendo En imagen ahora mismo Es un reloj Muy grande Muy llamativo Llama la atención Enseguida Y con esta correa Y color crema La verdad que llama Muchísimo la atención Es un reloj Muy 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 Aventurero Pros Contras Que tiene este reloj Bueno pues Los pros Creo que es un reloj Que está muy bien fabricado Que no os debería dar Ningún problema Como digo Es un reloj Que a pesar de ser grandote Es muy ligero No se hace muy pesado En la muñeca Y que marca la hora Bastante bien Y además Con tres usos horarios Tiene dos digitales Duble uso horario digital Y la hora analógica Por lo tanto Si queremos llevar Tres horas distintas Con este reloj Lo podríamos hacer Contras de este reloj Chicos Que os puedo decir Es bastante Mastodóntico No es pesado Pero sí que es Muy grande De llevar en la muñeca Se hace en algunas ocasiones Incómodo Y si lleváis Ropa cerquita de la muñeca O va a resultar Bastante incómodo Llevar este reloj Otro contra Que tenemos Es el diseño Que aunque no es feo Como es lógico Pero es un diseño Que copia demasiado A Casio Está claro Que a otras marcas No le ponemos esa pega Pero a Xiaomi Sinceramente Creo que se puede Permitir el lujo De desarrollar Un poquito más Sus diseños De innovar En los diseños De sus relojes Porque creo que Lo podría hacer Muy, muy, muy bien Incluso superar A Casio Con algunos de los diseños Si se lo propone A esta marca Se le debería De exigir Unos diseños Más cuidados Chicos Y poco más Espero que os haya gustado El reloj Un reloj Diferente Grandote Analógico Digital Un monstruo Que sirve como arma Arrojadiza En caso de que tengáis Algún problema Por ahí fuera Y que Por qué no Chicos Si os gustan los relojes Este también Os debería de gustar Echarle un ojito A este Xiaomi Porque la verdad Funciona Bastante bien Nos vemos En un próximo vídeo Chicos Chao Chao Chau 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 Chau